En el cierre estatal en Culiatán, Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador expresó una protesta por el trato del gobierno de Estados Unidos a familias migrantes y la separación de menores de sus padres. Respetuosamente, dijo, le hizo tres propuestas al presidente de México para que se presente una nota diplomática de protesta, segundo, que pida que se convoque a una reunión urgente del alto comisionado de Naciones Unidas. Expresar mi protesta por lo que está sucediendo con niños mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos y del Caribe que están siendo deportados de los Estados Unidos en condiciones inhumanas. Quiero desde Culiatán, Sinaloa, pedirle al presidente Enrique Peña Nieto que actúe con urgencia. Tercero, le pido al presidente Enrique Peña que envíe de inmediato un equipo de profesionales a la frontera, que vayan abogados, psicólogos, trabajadores sociales para asistir, apoyar a los niños y a sus familiares. Apuntó que, de ganar la elección, buscará respaldar y actuar de manera conjunta con el presidente Peña en la defensa de México frente al extranjero. En entrevista, cuestionó a uno de sus adversarios que recientemente presentó una denuncia contra el jefe del Ejecutivo y del expresidente Felipe Calderón por presuntamente beneficiar a la empresa Odebrecht. Viajó a Baja California Sur y luego a Nayarit, pero por el mal clima el vuelo privado que lo trasladaba aterrizó en Mazatlán, y su mitin en Tepic se demoró casi tres horas. Dijo que Fonatur estará en Bahía de Banderas, Nayarit, en cuanto llegue a la presidencia, ¿por qué hablo de diciembre? Porque vamos a tomar posesión, me van a tener que poner la banda presidencial, lo quieran o no lo quieran, el día primero de diciembre. Señaló también que se terminará Gras Privatizaciones con información de Guadalupe Madrigal MLV.